¡Viene! 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 El aprueba de lanzamiento de peso de enzamiento de ninguno de las tres suplentes que han formado su inscripción, Marina Rodríguez Almonio de Lecole, María Río de Lecole y Marta Loteiras de Luisa de Marillac, pueden participar. Repetimos, Marina Rodríguez Almonio de Lecole, María Río de Lecole y Marta Loteiras de Luisa de Marillac, pueden participar en la final de lanzamiento de peso. Los resultados del peso Benjamín masculino. Primero campeón de Asturias, Carlos Ballesteros de Loyola, 7,90. Segundo campeón de Asturias, Fernando Tejera de Loyola, 6,36. Tercero y medalla de bronce, Javier González de Montevil, 6,03. Cuarto, Sergio Granja del Llano, 5,95. Quinto, Jairo de la Cruz de la Talía, 5,76. Sexto, Guillón Fernández de la Vallina, 5,50. Séptimo, David Cabo del Caraballo, 5,47. Octavo, Marcos Tenorio de Nostracial, Rosario, 5,47. Noveno, Pablo Suárez del Caraballo, 5,33. Décimo, Daniel Alba del Llano, 5,10. Décimo, primero, Adrián Media del Capito Benavente, 5,02. Décimo, segundo, Jorge Frida, San Bartolomenaba, 4,90. Décimo, tercero, Marcos García de la Corotoria, 1, 4,81. Décimo, cuarto, Ignacio Hoyos del Podema, 4,66. Décimo, quinto, Mario García del Versalles, 4,55. Décimo, sexto, David Fernández del Cuami, 4,12. Décimo, séptimo, Aníbal Alba del San Félix, 3,99. Décimo, octavo, Lucas Mesa de las Vegas, 3,95. Décimo, noveno, Sergio Valles del Santorazo de Pramia, 3,48. Décimo, una gira, 5,Shouldnえ Stay, Daniel. Décimo, esto es lo que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!